Día marcado en rojo en el calendario de Paloma Cuevas, que este lunes 11 de septiembre cumple 51 espectaculares años en el momento más dulce de su vida. Tras acompañar a Luis Miguel en el arranque de su gira mundial, la diseñadora se encuentra de nuevo en Madrid con sus hijas, a las que ha querido acompañar durante el inicio de curso. Pero diferentes medios de comunicación aseguran que no tardará en regresar al lado del cantante mexicano. Aunque por el momento no soplará las velas al lado de su pareja, Paloma le tiene presente en todo momento y buena parte de ello es el sacrificativo texto en el que habla agradecida del gran momento que está viviendo y en el que no faltan algunas referencias a lo mal que lo pasó tras su separación de Enrique Ponce en 2020. Paloma Cuevas insiste en que la gratitud alimenta cada rincón de su alma y además añade que es la mejor actitud una forma de vivir y de reconocer la vida como un regalo. Unas intensas palabras que coinciden con el 51 cumpleaños de la diseñadora, que esperemos que pueda celebrar con Luis Miguel más pronto que tarde. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!